Hola amigos y amigas, bueno hoy os voy a preparar unos buñuelos de viento y os voy a decir los ingredientes se necesita leche, harina, huevos, agua, limón, mantequilla, azúcar, aceite, canela y sal y aparte tenéis que poner un cazo o una cazuelita de esta medida y una sartén vamos a empezar su elaboración, ponéis el cazo a fuego medio como siempre os digo entonces le tiene que poner la leche la mantequilla el vasito de agua una puntita de sal solamente una puntita así de sal y la ralladura, un poquito de ralladura de limón media corteza, vosotros cogéis el sis en limón ves, media cortecita de limón bueno, ahora tenéis que esperar a que hierva y cuando hierva, entonces os enseño como se pone el siguiente ingrediente bueno, veis que empieza a hervir pues ahora cuando empiece a hervir así tenéis que echar la harina de golpe y entonces separáis del fuego lo separáis y entonces lo removéis bien movido hasta que la harina quede bien disuelta que quede bien fino esto, vale así dando vueltecitas mirad, ves vosotros no os preocupéis si no queda fino y parece que queden aquí gramullos no pasa nada entonces lo volvéis a poner al fuego bajáis el fuego un poco vale y tenéis que ir moviendo removiéndolos bien para que no se nos pegue hasta que esto quede una bola como si hicierais una masa, vale contra más seco queda que está más ratito aquí el fuego dándole vueltas los muñuelos quedan más huequecitos más de viento como se dicen, eh entonces vosotros vais dando así vueltas vale bien de vueltas que veáis que esto vale se va amasando así con fuego con el fuego bajito, eh para que no se nos queme y le vais dando vueltas y ya como le estáis dando así estos gramullos estas bolitas que quedan tranquilos porque esto se va se va yendo vale o seguir haciéndolo así hasta que quede bien amasadito eh bueno, mirad veis como va quedando bueno, pues yo le he tenido así dándole vueltas vale, veis así dándole estas vueltas para que se evapore bien y quede bien sequito durante diez minutos bueno, pues pasado estos diez minutos ahora lo que tenéis que hacer es apagar el fuego y dejarlo reposar un poco hasta que se quede tibio eh cuando quede tibio entonces ya empezaremos a poner los el otro ingrediente ahora vais haciendo así y entonces se va añadiendo de uno en uno los huevos porque primero se echa un huevo y se ha de trabajar vale mirad tenéis que coger así y trabajarlo bien con la masa vale cuando esté bien trabajado con la masa eh lo tenéis que mezclar con tranquilidad veis así bien bien mezclado bien trabajado entonces cuando esté trabajado y bien mezcladito entonces añadiremos el otro el otro huevo eh bueno mirad veis yo ya tengo trabajado un huevo ¿no? y tiene que ver está bien mezclado que no se note que hemos echado un huevo ahora cogemos otro y así sucesivamente ahora este pues lo mismo seguís trabajando la pasta hasta que quede bien mezcladito el huevo cuando lo tengáis pues el otro huevo hasta acabarlos ¿eh? siempre todo bien mezclado hasta que no esté ¿eh? todo bien no tenéis que añadir el otro huevo bueno mirad ya tenemos la mezcla la he dejado que reposara durante unos 10 minutos ¿eh? y ahora vamos a empezar a hacer los los buñuelos he puesto la sartén en el fuego tenéis que poner como veis abundante aceite ¿eh? a fuego medio y entonces los buñuelos se trabajan con dos cucharas pero antes de esto tenéis que coger el azúcar ¿veis? y tenéis que añadirle un poquito de de canela una mucha ¿ves? más o menos así y mezclarlo ¿vale? porque después con esta mezcla de la canela y el azúcar cuando los buñuelos ya están hechos se van pasando aquí ¿eh? bueno ya lo iréis viendo bueno vamos a empezar que el aceite parece que ya está caliente tiene que estar bien caliente y vamos a empezar a coger ¿veis? tenéis que coger así más o menos y lo vais poniendo aquí más o menos la medida esta y en así y y y os puedo asegurar que queda buenísimo es muy fácil de hacer y lo más importante es que está hecho en casa y sabéis lo que ponéis y lo que coméis hacerlo porque es muy bueno mirad, veis como van quedando veréis que cuando se dan ellos la vuelta o le dais vosotros la vuelta parece que se abran, pero tranquilos porque es que ellos se van abriendo y entonces van cogiendo espacio y al abrir espacio se van partiendo pero vosotros le dais la vuelta veis este como se ha abierto así bueno pues le dais la vuelta y no pasa nada y lo dejáis haciendo hasta que estén bien doraditos que queden bien doraditos y bien cociditos bueno mirad, veis, ya los tengo hechitos y el azúcar que le hemos puesto la canela entonces vosotros los tenéis que pasar, veis, por el azúcar y poner en el papel absorbente los pasáis aquí, veis, los pasáis por el azúcar y lo vais poniendo aquí veis, que tienen que quedar así doraditos, bien dorados para que queden bien cocidos de dentro bueno, pues ya tenemos una tanda hecha y ahora vamos a continuar con los demás bueno, mirad como han quedado, mira que bandeja más bonita sale mirad, aquí tenéis la presentación y una buena bandeja de buñuelos de cuaresma, de viento hacerlo porque de verdad que no cuesta nada quedan buenísimo y son muy fáciles de hacer espero que os guste y hasta la próxima